En Cali tienen previsto realizar un partido de fútbol para ayudar económicamente al joven futbolista herido en un intento de robo. La policía sigue tras la pista de los responsables. Carlos Gutiérrez nos cuenta más detalles. ¿Cuándo es el encuentro y cómo sigue el jugador, Carlos? Buenas tardes. Mire, el partido será el próximo 17 de enero a partir de las 4 de la tarde aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El secretario de Deportes de la capital del Valle del Cauca, Silvio López, ya ofreció los permisos correspondientes. Mientras tanto, Jefferson Herrera permanece aún en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle. Lo que han dicho los médicos de esta casa de salud es que su recuperación es bastante satisfactoria. Queda en manos de las personas que van a realizarle la terapia para que pueda volver a mover las manos y sus piernas. Será en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, donde se jugará el partido de fútbol benéfico para ayudar al jugador Jefferson Herrera, herido a bala en un intento de robo. Eso es un bien de la ciudad y que se pone a merced de un movimiento solidario y cívico para ayudarle a Jefferson, que necesita en este momento el apoyo a la ciudadanía. En el compromiso jugarán algunas de las estrellas del fútbol vallecaucano. Gerson González, que también está en honor a esto y metiendo el cuerpo a esto para que salga adelante. Al ingreso del estadio se recibirá una donación económica. Queremos que cada una persona tenga lo que le nazca en el corazón, lo que ellos quieran poner para que esto salga adelante. Gracias a ustedes porque son los que me dan la fuerza, el ánimo. Mientras tanto, Jefferson lucha por recuperarse. Agradeció los mensajes de aliento que le enviaron amigos y jugadores del fútbol profesional, en especial el de Alexis Viera. Muchas gracias a Viera, que como lo dije es mi ejemplo, a seguir. Espero poder verlo aquí, abrazarlo, porque es como, es mi motivación ahora, verlo a él, ver sus videos, su evolución. Así yo sé que me voy a ver pronto. Entonces, para allá vamos. Yo les prometo que en unos meses me van a ver como está Viera ahora. La gobernación del Valle del Cauca también se comprometió en colaborar con las terapias que necesitará el deportista. Han sido muchos los mensajes de aliento que ha recibido Jefferson por parte de futbolistas y diferentes personalidades del deporte a nivel local, regional y también a nivel nacional. El último mensaje que llegó fue publicado a través de la cuenta de Twitter de Rafael Falcado, quien quiero compartir con ustedes el siguiente mensaje. Abro comillas, acompaño y aliento a Jefferson Herrera y su familia. En estos momentos, mis oraciones para él, cierro comillas. En el sur de la capital, Vallecaucana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.